Hoy ya empezamos hace tres semanas con las colonias de vacaciones para los chicos, desde municipios, desde legislatura, hemos abarcado 150 chicos en colonias de vacaciones. Vamos a seguir hasta los primeros días de marzo con colonias, gracias a Dios, desde provincia. Y ya alargando todas las actividades, empezando marzo con escuela primaria y secundaria para adultos. Y los 25 talleres que tenemos generalmente, vamos a dar un par de variantes este año, vamos a meter capacitación con salida laboral, que está muy bueno. Lo presentamos el año pasado en base a todo lo que pasó. Y bueno, estamos esperando que se dé la fecha para empezar con eso, que está bueno, es un desafío. Bueno, decís que el año pasado les dejó algo positivo. ¿La gente qué es lo que dice? Sí, vamos a trabajar con muchas ilusiones, que no se repita el año, porque fue muy duro el año pasado. Tuvimos muchos inconvenientes en el barrio. Bueno, y así propusimos que este año cambie y abrimos las puertas a todo gobierno y a todo el que quiera empezar de cero de nuevo para remarla y mejorarlo. Así que vamos a... estamos de pie, vamos a intentarlo. Bueno, también decíamos que veíamos el camión acá. ¿Qué es lo que les posibilita a ustedes, por ejemplo, que es tener el camión de pescado para todos, también esa posibilidad para la gente? Creo que es una oportunidad. Yo accedería a trabajar con la gente de la Cámpora en esto, porque me parece que ellos tienen acceso a cosas que nosotros no tenemos y siempre pensando en el vecino, las ofertas están buenas, no hay mucha posibilidad de conseguir tanta oferta ni de pescado ni de carne. Hoy me tocó el actio, ya está programado el del pescado. Entonces voy a decir, bueno, siempre le vamos a trabajar al vecino para que tenga otra oportunidad y está bueno. Bueno, también decías que es un desafío también comenzar este 2015, tratar de que no se repitan ciertas cosas. ¿Hay que ponerle fuerza, garra? ¿Qué más? Sí, este año es duro porque tenemos elecciones, campaña todo el año, así que bueno, hay que trabajar en todo, en la escuela, en salida laboral, en capacitaciones, hay que entretener a las mujeres, vamos a tomar la aposta para hablar de frente con los vecinos y empezar a hacer como una especie de psicología entre nosotros, a ver cómo ayudamos a nuestros hijos. Mencionabas el año político, electoral, ¿le cambian las cosas? Le da otra trayectoria al año, porque es más energía, porque estás a disposición de mucha gente, mucha gente en campaña aparece en el barrio y creo que eso hay que saberlo aprovechar, hay que saberlo trabajar, no se le cierran las puertas a nadie, pero hay mucha gente que por cuatro años no le vemos la cara, ¿no? Estaría importante volver a reconocer a mucha gente que está en gobierno y que quiere seguir, bueno, que aprovechen y vuelvan a Cuenca a ver en qué podemos ayudar.